Una vez que inicie el fuego, la va a arrojar contra el frente de esa vivienda. Y no fue una sola, fueron varias. Ante la presencia policial, ya había habido... ¿Ves a los policías ahí? Pasividad de la policía. Es que no entendían cómo había derivado en hechos de semejante violencia. Y antes de comenzar a reprimir para que esta situación cese, hay que determinar cómo hacerlo porque si no puede derivar en hechos de mayor violencia. La policía llegó a partir de un llamado al 911 que hablaba de detonaciones de armas de fuego desde el interior de esa vivienda donde tiraron la bomba Molotov. Una pelea entre dos familias. Esto sucedió en Rivas y Victorino de la Plaza. Eran los Montesco y los Capuneto. Sí, el problema es que en el medio hay una disputa por estupefaciente. No, me imaginé. Te imaginaste. Por la zona, ¿no? No había una historia de amor. Claro, no era un problema de Rivas Molesto. Había una historia de narcotráfico, claro. Una familia le disputa la comercialización de estupefacientes a la otra. Comienzan a discutir, viven, te diría, a tres casas una familia y la otra. Y en esa disputa, quienes fueron endilgados en un inicio respecto de haber jugado en territorio del otro, miren de lo que estamos hablando, responde con un disparo. Y esa respuesta deviene en que sus vecinos vayan, llenen con combustible botellas, le pongan un trapo, lo prendan y se los arrojen contra el frente de la vivienda. Pero ni siquiera tienen temor de que se expongan ante la policía porque ahora ya sabes a qué se dedican, cuál era el ilícito. Totalmente. Es como que en el momento no les importa nada. Totalmente. Los detuvieron, ¿eh? Hay seis detenidos, producto de esta violenta discusión. Ahora tienen que determinar efectivamente cuál es la participación de cada uno en la comercialización de estupefacientes, que es un delito que se esconde detrás de esta pelea vecinal. Una policía resultó herida porque cuando la policía intervino, los atacaron a piedrazos.